Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a enseñar como delinearme Como pueden ver no estoy delineado Así que quédense con el video Solo eso es, ya sube Bueno les voy a mostrar que es lo que uso yo para delinear Hay tres que puedo usar Está el delineador Es este Como pueden ver está este otro También por ejemplo en mi caso Cuando no sudo y vamos a grabar Solo que es pintacaritas Y lo aplico con pincel También existe este otro que es un líquido Que no es tóxico Pero también funciona como delineador Y contra el agua Ahora van a ver como me delineo yo Voy a mostrarle primero acá Y luego acá para que ustedes puedan ver Las dos formas de hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora les voy a enseñar otra técnica Diferente en este lado Hacemos primero la línea Ahí, ahora les voy a enseñar la forma fácil Que es, tienen que hacer un cuadrito en la esquina Y después solo lo jalan Acá, tienen ahí, hacen un cuadrito Desde acá Forman un cuadrito para acá Así Y ahora solo es cuestión de Jalar para acá Y el cuadrito Solo lo unen con la puntita Y listo Bueno, ahora les voy a dar un toque Que siempre les doy a mi maquillaje Que es hacerle para abajo Como un efecto Como un pez Ahí estaría mi delineado Y ahora lo que vamos a hacer es Vamos a copiar esto Y lo vamos a pegar acá ¿Ok? Agarramos Está Listo Así de sencillo Bueno, este fue el tutorial Para los que me estuvieron pidiendo Que hubieran varias Me parece raro Que mujeres me escribieran Para delinearse Bueno, aunque hombre Sería más raro Aquí les dejo el video Y acá abajo voy a dejar mi Instagram No olviden suscribirse Darle like Dejen su comentario Acá abajo Gracias por ver el video Y hasta pronto Bye bye